Hola chicos buenos días o buenas tardes o buenas noches como sea la hora que estén viendo este vídeo bueno este vídeo lo estoy haciendo porque les dije que iba a ser un vídeo si llegábamos a los 80 suscriptores bueno se los agradezco mucho chicos a los que han apoyado mi canal desde que cree mi canal de youtube de 21pilots principalmente se los agradezco a ellos a 21pilots porque bueno les contaré mi historia bueno dije crearé un canal de 21pilots ya que soy fan de top y el día de ahora son dos canales unidos porque está el de 21pilots y el de naruto usumaki así que por eso digo que son dos canales en 120 versus naruto así que chicos ya les conté mi historia cómo fue que cree mi canal de 21pilots versus naruto usumaki y no me esperaba que naruto estaría en mi canal yo pensaba que solo mis 20 van a estar pero al final el canal es de 21pilots versus naruto usumaki así que les mandaré saludos y